Por ahora hay otra noticia de último momento, hay una nueva captura en el caso del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. César Chaparro, ¿de quién se trata? Catalina, televidentes, mucha atención, acaba de reportar Interpol, especialmente en El Salvador, que fue capturada Margaret Lisette Chacón Zúñiga. Esta es una mujer de 42 años, barranquillera colombiana, a la que las autoridades colombianas por lo menos la señalan de ser básicamente el cerebro más importante de esta operación en la que resultó asesinado el fiscal Pechi. Esta mujer, dicen las autoridades, es esposa de uno de los capturados el pasado fin de semana en un operativo que realizó la propia policía. Y dicen las autoridades que esta mujer fue básicamente la que coordinó todo, la que le ordenó a su esposo, Andrés, como es conocido, este hombre capturado hace un par de horas también en un operativo justamente aquí en la capital del país. Pues con ellos organizaron todo, hicieron el contrato con los sicarios y fueron los que recibieron la plata directamente de una persona que todavía están buscando, que dicen que es un importante narcotraficante, pero también creen que es empresario que podría haber financiado este crimen. Esta mujer es muy importante en esta investigación porque tiene y debería contar quién fue la que contrató o hizo este contrato para asesinar al propio fiscal Pechi. Justamente hace un par de minutos la directora de la Dijín, Olga Salazar, la general Olga Salazar, nos había comentado quién era esta mujer y por qué era tan importante su captura y que estaba en El Salvador y que la estaban buscando con una circular azul de Interpol. Margarita, es una mujer colombiana de 42 años, manifiesta ser ama de casa, tiene una relación sentimental con Andrés Felipe y ella hace parte presuntamente de esta estructura criminal. Según la información recaudada, está en El Salvador y se despidió circular azul por parte de Interpol. Justamente en este momento un grupo especial de la Interpol Colombia está en El Salvador realizando todo lo que tiene que hacer con los trámites y protocolos para traerla a Colombia, donde debe responder entre muchos delitos por homicidio.